Entonces la vuelta es la siguiente Otros tres Rappenla duro que no se escucha nada duro Oye entonces duro que la base va a totillar fuerte Elijan base ¿Quién empieza? Piedro Papel o Tijera Un, dos, tres ¿Quién patrocina el Oscar marica? Un, dos, tres Bien, ¿Quién se acuerda? ¿Tiene temática verde? Aguanta, cuatro por cuatro ¿Temática? ¿Bip around? Bip around Patrocina el Oscar Rappenla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Quién se acuerda? 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 Que como no, que con la Molotov No esquivas el boxeo el pegante Pues el cerebro te pegó Mira mi perro te voy a decir Que no ni jura no tiene futuro Mira que en eso yo le digo Y eso si me está duro Que me viene a hablar no tiene ni futuro Por las azores o si es el año Y con este muro Sabes que vengo rimando y conjuro Conjuro con todas las rimas Sabes que yo vengo rimando Yo ya te lo juro maniga Quieren hacerlo, no te decido Que ya le bendiga el presa Mejor andar, vende drogo Ponle encima la mesa Mira que no te pide seguir Pero no importa, no puedes guardar La hierba por eso se le iba a terminar Mira mi noción, eso te voy a enseñar Un drogadicto y Hitler te van a atrapar El Hitler iba a atrapar Esto y destaca la ACA Porque intenta hacerlo, destapa Esto dentro del futuro lo veo como indigente De una esquina buscando droga Y a la vez pidiendo plata En eso le repito, yo le voy a enseñar La caca de marihuana la iba a llenar Con drogadicto no le pudo funcionar Los paracoles llegaron y no le pudo cargar Ey pana, este no puede hacerlo sobre el beat El chinche diciéndome drogadicto a mi Que pico, como yo como vi en este beat Déjame ir plata pa drogas Chinche bitch Socio perrito yo le voy a decir Yo pido plata aquí pa venir a competir Así que no importa voy a definir No solo con las drogas que el futuro te lo quitaron a ti No me lo quitaron a mi en el mambo Por mas que yo me caiga pana seguiré rapeando Ey pana ahora mismo sobre cada mando Y cada uno de la cruz sabe que eso estoy demostrando Si seas mi perro yo tengo la sustancia Del rap se le paso la droga y el ansia Pero no importa no tiene ni paciencia Por la droga no rapea ni con coherencia Se me infana en este track porque intenta hacerlo mal Vos pasas de marihuana a perico y despues a crack Como quieras hacerlo sobre el bar Luego te vas por coca luego te inyectas ¿Que va a pasar? Muere 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 Buena buena Te toca el enano Palabra? Pero tambien con temática Si obvio Vamos nano Aquí te vas a asesinar Voy lejos un poquito de matuita para que creyamos para acabar el video Si suban las cuales Asesinar a la sangre Asesinar Ya le vamos a ganar Oye la buena entrada Oye la buena entrada Oye la buena entrada Oye la buena baila Ya le vamos a ganar Oye la buena baila Oye la buena baila Oye la buena baila En 3, 2, 1, tiempo Vengo y yo te piso Con tu carne me encarnizo Con lo corto se pasa el cuchillo liso Pero no importa Te voy a enseñar Con tu sangre y con tu masa Voy a sacarse Me hago una arepa Salgo bien concreto Con este cuchillo te rompo sonento Con mi toda la vida En tu cara con concreto Vengo y me encarnizo Y le rapeo concreto Epa 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 Contra Silent Hill Ey que No quiero saber Como final Solamente solo para destruir Quiero hacerlo sobre este ártico Abuso rapeando tanto de ti Termina en hospital psiquiátrico Oye la buena baila Saben que vengo con estilo soltando los molotov No quiero hacerlo como ve Más de alto nivel Como ve estos abusos de poder Están muy buenas Están muy buenas ¡Muy buenas! Están muy buenas en el volante Están muy buenas Están muy buenísimas los dos Muy buenas los dos Están muy buenísimas los dos Ahí se han curado A la cuesta de 3 2 1 dan a Gordo, buenísima bien Spokes